El sobrino de María del Monte ha podido salir de la cárcel tras conseguir la libertad provisional sin fianza, después de muchas peticiones de su abogado. Antonio Tejado ha conseguido salir de prisión al haberle concedido la libertad provisional sin fianza. Hasta hace tan sólo unos días se sabía que la Fiscalía había aceptado la libertad provisional pero con el pago de una fianza de 100.000 euros, en el caso de Antonio Tejado y el ruso, y de 50.000 euros en el caso de los demás presuntos implicados en el caso del robo en casa de María del Monte. Sin embargo, tras muchos esfuerzos del abogado de Tejado, la libertad provisional por fin ha llegado y lo que es mejor, sin ningún tipo de fianza. El juez del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha determinado este puesto en libertad en lo que termina todo el proceso y se llega a la resolución del caso. Hasta el momento, con lo que tendrá que cumplir es con una serie de medidas cautelares. Dichas medidas consisten en la retirada del pasaporte, no acercarse a la víctima y comparecer en el juzgado los días 7 y 21 de cada mes. Tras conocerse la noticia, se ha podido ver el abogado de Antonio Tejado saliendo de la cárcel en la que se encontraba y, poco después, ha sido Tejado el que ha abandonado la prisión por primera vez desde que entró el pasado 12 de febrero. Rostro serio y alegría en la familia. Antonio Tejado salía de la cárcel con el rostro serio, portando una bolsa con sus pertenencias y luciendo camiseta blanca y vaqueros. No ha dicho nada a los medios de comunicación que se encontraban a las puertas de prisión, pero de lo que sí ha tenido noticias es de su madre, quien lo ha pasado muy mal. Está loca de contenta. Cuando ha hablado con ella estaba llorando emocionada, emocionadísima, porque llevaba mucho tiempo pasándolo mal, igual que el hermano de Antonio, decía la periodista Ana Gil en el espejo público. Además, ha explicado que madre e hijo siempre hablan muy temprano y que todavía no lo sabían. Cuando ha hablado con él esta mañana, Antonio todavía no lo sabía, porque la llama muy temprano, así que él se habrá enterado por la prensa. En cuanto a la prohibición de Tejado de acercarse a María del Monte, tiene claro que no va a haber ningún problema. No quieren ni verla. Les da igual que haya orden de alejamiento, porque no se van a acercar a ella ni ahora ni nunca, aseguraba la citada periodista. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.